ah qué amigos de youtube landia telefuentes aquí otro vídeo patro peta ahora le voy a explicar la segunda o la trompeta veo como la quieres ver de las manitas sube otro vídeo con la primera o la trompeta más alta y aquí le va la trompeta que va abajo de esa trompeta o la segunda como la quieren ver que escucharon como se escuchan en el principio del vídeo le voy a explicar la entrada igual que el otro veo la entrada adornos y luego la salida ok ojalá que les guste no se vayan ahorita empezamos con el tuto ok bueno vamos a empezar con el principio de la canción la la primera trompeta o la trompeta principal la trompeta más alta empieza con un re luego esta parte empieza desde un sí natural y acuérdense estamos en la tonalidad de sol y la mayor para la trompeta entonces fa sonido sos sonido y dos sonidos son los los sonidos que vamos a usar utilizar en esta ocasión ok bueno voy a poner los las notas abajo y aquí pueden ver los dedos entonces desde un sí natural lo que bajamos si la sol sol sonido que ah 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 ok esa es la entrada y eso se repite dos veces en la canción en el principio y luego en medio y luego el adorno que va junto la otra trompeta la otra trompeta empieza desde un sol sonido y nosotros vamos a empezar desde un mi natural ok ok y las notas van a ser así ah 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 ok ah 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 Y esos son todos los adornos y la entrada de la canción. Y luego la salida de la canción, nosotros empezamos desde un La natural. La otra trompeta empieza desde dos sonidos. Entonces nosotros desde La. Y eso es todo para las mañanitas para la otra trompeta. La segunda o la B o la primera y la segunda, lo que sea. La otra es la que va más agudo y esa es la que va acompañando a la otra más abajo. Entonces, ojalá que les gustó. Ya saben, suscríbanse, dales los likes y déjenme sus comentarios y mensajes para próximos videos. Y ahí estamos bicentiendo pronto. Bye.